Hola que tal como estan? Yo soy Jose Matias y el dia de hoy, el dia de hoy vamos a estar visitando la galeria de arte contemporaneo ubicada en Santa Cruz Cuida con la pata Hola que tal como estan? Yo soy Jose Matias y el dia vamos a visitar la galeria de arte contemporaneo ubicada aqui en Santa Cruz Una vez dicho eso, comenzamos Chau! 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 En el año 1991 se fundó como Museo de Arte Contemporáneo, sin embargo, tiempo antes, en 1932, fue un hospital en la Guerra del Chaco. Tres años después, en 1935, funcionó como un colegio en los turnos de la mañana y en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno chicos, eso ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y activar la campanita para nuestros próximos videos. Yo soy José Matías y esto ha sido Mirador Cruzeño. Chao. Chao.